Hola amigos, en el número 221 de Autofácil, en el número de marzo, publicamos este artículo que básicamente repasaba todos los sistemas de seguridad que la Unión Europea iba a hacer obligatorios dentro de lo que denominaba el tercer paquete de movilidad. ¿Qué ha ocurrido? Pues que este artículo estaba basado en el borrador de la ley y durante su tramitación se han introducido enmiendas, de forma que el texto que se ha aprobado el pasado 16 de abril es un texto sustancialmente descafeinado. Muchos de los sistemas que se consideraban polémicos, como por ejemplo el asistente inteligente de velocidad, ese que era capaz de pegar los golpecitos en el acelerador para que no superáramos la velocidad máxima, se han sustituido por alternativas menos agresivas con la libertad del conductor. Podría contaros yo mismo todos los cambios que se han producido en la ley, pero he pensado que es mucho mejor que lo haga directamente nuestra fuente de información de cabecera en materia de legislación, Rodrigo Encinar, responsable de I más D de CESBIMAP, que es el centro de experimentación y seguridad vial de MAFRE. De forma que sin más preámbulos damos paso a la charla que nos ofreció en las jornadas de la Comisión de Buenas Prácticas de la Automoción de ASEPA hace unos días, donde explica magistralmente todos los cambios y cómo queda finalmente el texto definitivo de la ley. ¿Y qué hay establecido y cuál es la cronología de la obligatoriedad de los sistemas salas? Fijaros, he hecho aquí un cronograma, un timeline, todo empezó en el año 2009, probablemente muchos de vosotros que trabajáis en homologación conocéis el reglamento 661-2009, era un reglamento que empezaba a sentar las bases hacia ciertas cosas obligatorias. Por ejemplo, el sensor de control de presión de neumáticos, que es obligatorio en todos los coches, o el sistema de frenado de emergencia y de mantenimiento de carril para camiones y autobuses. Eso es obligatorio desde el año 2009, para camiones y autobuses. Como curiosidad os diré, ¿recordáis el atentado que hubo en una Navidad en el mercadillo navideño de una ciudad en Alemania, que se hizo Berlín? El camión frenó y no hubo más muertos porque el camión tenía este sistema. Tenía sistema de frenado de emergencia. Porque el reglamento 661-2009 lo había hecho obligatorio. Aquí pasan unos cuantos años, empieza a propagarse todo, ¿no? Y parece como que esto va para adelante. En el 2013 comienzan estos sistemas a ser obligatorios. Porque toda legislación da un tiempo transitorio. Es decir, yo te doy cuatro años hasta que empieza a ser obligatorio. En el 2013 empezaron a ser obligatorios. En el 2015 ya había algún vehículo, bueno, alguno, no sé qué porcentaje os diría de las ventas, a lo mejor un 2% de vehículos vendidos que traían determinados sistemas de este tipo. Y entonces se empezó a analizar porque empezó la curiosidad de, vamos a ver qué es lo que pasa, si es tan bueno para evitar accidentes y qué resultado puede tener en la cuenta de negocio de MAFRE. Que al final es el objetivo. Empezamos a ensayar sistemas ADA. Y Euroncap empezó a clasificar si el vehículo tenía o no tenía. Con lo cual, es lo que os contaba antes, vimos que no era suficiente. Como todo esto parece que iba muy deprisa, la Eurocámara encargó un informe a un grupo de expertos, un grupo de expertos técnicos en sistemas ADA. Oye, ¿qué pensáis vosotros de estos sistemas que parece que se está oyendo por ahí? Si los hacemos obligatorios, ¿qué nivel de obligatoriedad y qué creéis que puede traducir eso en víctimas mortales? Bueno, el informe fue demoledor. Presentaron el informe en diciembre de 2016 diciendo que se iban a reducir un 50% las muertes en carretera y básicamente que el coche no nos tenía que dejar ni despistarnos. Era técnicamente muy complejo de hacer, se podría llegar a realizar, pero el coche iba a tener casi el control sobre nuestra voluntad. Cosa que es lo que despertó un poco de controversia y por eso hemos seguido viendo la evolución a ver qué se va a hacer obligatorio de todo esto. Porque pasa una cosa, si tú haces obligatorio de determinados sistemas ADA y le dices al conductor de un coche que no va a poder superar nunca la velocidad que marque una señal, eso tiene dos partes. La psicológica que dices yo no lo quiero, no lo quiero porque no me da la gana, si a lo mejor soy yo el que no pasa de velocidad, pero no me apetece que el coche me esté diciendo a mí la velocidad máxima. Y luego hay otra técnica. Por ejemplo, os incorporéis a una autopista. Antes de incorporarte a una autopista, la última señal que ves es un 40 o un 60. Porque hasta que no estás dentro de la autopista y se ha terminado el carril de aceleración no ves el 120. Imaginaros si un coche con este sistema se incorpora a una autopista de 40 o 60. Técnicamente no es viable. Con lo cual, este borrador de la Eurocámara se ha ido haciendo más ligero y más transigible para el consumidor y para el fabricante hasta llegar al 16 de abril que se aprobó la reglamentación. El año pasado, en 2018, Euroncap ya empezó a hacer ensayos, parte de los ensayos parecidos a los que teníamos nosotros. Nosotros pertenecemos a un grupo internacional que se llama RECAR, que es Retail Council of Research, que es como un consejo de reparación sobre vehículos, hacen determinados ensayos. Y la gente de Volksam, perdón, de Zatsang, que pertenece a Euroncap, es de los más importantes en Euroncap, también está en el Sefor. Entonces, intercambiamos. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Oye, ¿cómo lo veis? Pues esto no puede ser. Y entonces ellos empezaron a adoptar partes de las normas que hacía Euroncap. Y a día de hoy, las normas de Euroncap son bastante más estrictas de lo que eran en un primer momento. Con lo cual, ya podéis estar tranquilos que si un coche que ha salido nuevo de Euroncap dice que funciona bien, lo más probable es que funcione bien. Porque, digamos, el abanico de pruebas que cubre es mucho más extenso que ese primitivo, que lanzabas un coche y si no era un Volkswagen Turan rojo no frenaba. Todavía se venden coches a día de hoy que tienen ese sistema. ¿Y qué lo pone el manual de instrucciones? Porque os lo digo yo. Porque a mí, de hecho, me llevé el bloque por delante, me saltaba los aibas de capó y cuando me fui al manual ponía solo funciona cuando el vehículo, cuando son las condiciones de Euroncap y sin nada a los lados. Claro, nosotros decíamos ya, ¿por qué ciudad? Hay cosas a los lados, son coches diferentes, no están 100% solapados, hay un offset, ¿no? Pues nos dimos cuenta que cuando desplazabas siquiera 20 centímetros, el sistema no funcionaba. Bueno, un montón de casuística. Las pruebas que tiene Euroncap ya son mucho más completas y recogen mucho mejor la realidad de los accidentes. Y aquí venimos en mayo de 2018, que es el artículo que vais a leer en la revista Autofácil y yo empecé a preparar esta presentación con lo que ponía en ese borrador. Lo que pasa es que la semana antes de Semana Santa me descavalaron todo y me ha tocado rehacer. Con lo cual, a contrarreloj. Ese borrador hacía obligatorios algunos sistemas, como el sistema ISA, el que os he contado, el de las señales de tráfico. Ese sistema iba a poner duro el pedal del acelerador cuando llegase a la velocidad máxima. Y si nosotros queríamos sobrepasar la velocidad máxima, teníamos que hacer kickdown o romper esa dureza del pedal del acelerador. El vehículo iba a superar la velocidad, pero esa voluntad del conductor de superar la velocidad se iba a quedar registrada en una centralita, que llamaba EDR, Event Day Record, la caja negra del coche, y nadie decía que se podían hacer con esos datos. Se pueden retransmitir, como que no nos gustaba. Vamos a decir, ostras, parece que el conductor va a perder el control, no va a querer comprar coches, los fabricantes mal, el conductor mal, la aseguradora mal porque no vende. Bueno, se ha quedado muy descafinado. En abril de 2019 ha quedado aprobado y entra en vigor 2020-2022. Y os voy a explicar, vamos a hacer zoom en la última parte del cronograma, vamos a quedarnos aquí. Fijaros que lo que se hace es deroga el 661-2009, que os decía que era la semilla, el reglamento primitivo. ¿Por qué lo deroga? Pues porque se ha quedado soleto. Las cosas que sirven las vuelvo a escribir, pero aquello lo quito porque ya hay cosas que, digamos, el progreso técnico lo ha dejado soleto. Pensad que hace 10 años de aquello. Y entra dentro de una nueva estrategia del reglamento marco, que lo conoceréis si alguno trabajáis en homologación. La directiva por la que se homologan los turismos y furgonetas, la 2746, va a quedar derogada y se sustituye por esa, por la 2018-858. Bueno, entra dentro de una estrategia conjunta que tiene focalización en la reducción de accidente dentro. Voy a centrarme, os voy a contar qué era lo que decía el reglamento y cómo ha quedado, para que vosotros veáis las implicaciones que tiene una cosa y la otra. Hacía obligatorio el borrador para todas las categorías de vehículos, excepto motos, para todas las categorías, todos esos sistemas. El asistente de velocidad inteligente, que ya os he dicho cómo funcionaba, que técnicamente no podía ser viable por lo que contaba de las señales. Interfaz para la instalación de alcoholímetro antiarranque. Interfaz, porque en el informe que hicieron ese grupo de expertos, no ponían como obligatorio el interfaz, sino el alcohol. Ese grupo de expertos querían que soplásemos antes de arrancar el coche, con las dificultades técnicas que tiene, que se tarda más de un minuto en analizar el aire expirado. Y también proponían que ese sistema se pudiese puentear mediante un código en la pantalla multifunción, por razones obvias. Me está dando un infarto un amigo y el hospital está dos manzanas, o mi mujer se ha puesto de parto y hemos estado tomando vino, pero consideró que bajo mi responsabilidad que quiero llevar al coche. Entonces, se podía puentear tres veces, pero la tercera vez se bloqueaba el coche. Y para desbloquearlo había que ir a un concesionario junto con un justificante médico que avalase por qué lo había puenteado. Bueno, esa era la propuesta de los expertos. En el borrador ya se quedó solo como interfaz, es decir, una interfaz universal para que cualquiera, cualquier flotista, sobre todo, o particular que quiera poner este sistema, pueda ponerlo. Imaginaros, alquiler de furgonetas de conductor, flotas de autobuses, parece interesante. Sistema de monitorización de sonolencia del conductor y reconocimiento avanzado de distracción. Como se proponía esto en el borrador, era básicamente que alguien nos iba a estar mirando la cara con una camarita, mirando a dónde estábamos poniendo la mirada, si nos distraíamos, si parpadeábamos, como con un Face ID, como tiene AP, o mediante otras tecnologías como la Microsoft Kinetic, o Kine, no es como se llama, que es un sistema de infrarrojos, y esos datos iban a quedar almacenados en la caja negra. Eso es lo que decía el borrador. Iba a ser obligatoria frenada autónoma de emergencia, bueno, esto está muy bien, señal de frenado de emergencia, que era un blink, un parpadeo en las luces de freno, que ya lo tiene muchos coches, cuando hay un frenazo más severo de lo habitual, parpadeado el cerro de freno para avisarnos, y un detector marcha atrás, que es básicamente una cámara o unos ultrasonidos para no atropellar a gente en ciudad o aparcar sin daños. Esto era lo que decía el borrador. ¿Qué es lo que ha hecho cuando se ha aprobado el reglamento? Ha añadido la caja negra a todas las categorías de vehículo, antes solo lo hacía obligatorio para turismos y furgonetas, para todas, y además vais a ver que otros sistemas, luego vamos a entrar en uno por uno, cómo han quedado mucho más largo. Por ejemplo, para furgonetas y turismos de menos de 3.500 kilos, el borrador hacía obligatorios estos dos sistemas. Sistema de mantenimiento de carril, que me mantenga y me guíe por el carril para evitarme que me salga, y el EDR. Cuando se ha aprobado esto, lógicamente ya no es borrador, sino que es reglamento, esta la quitamos de aquí porque la hemos mandado al otro lado, a todas las categorías de vehículos, y eso lo han cambiado en vez de sistema de mantenimiento de carril, se llama sistema de emergencia de mantenimiento de carril. Es decir, no te obligo a que lleves el coche guiado por el carril, pero por lo menos cuando se vaya a salir, haz algo. Han dejado el mínimo más bajo de lo que estaba. Y para camiones autobuses, ¿qué pedía el borrador? Sistema de aviso a la salida de carril, esto ya lo pedía el 661, ¿vale? Y sistema de detección de presencia en las inmediaciones de debil. Decía eso, pero no decía que era. Con lo cual, eso se ha eliminado y ya se llama asistente de giro. Vais a ver lo que es. Y aquí os tengo que pedir disculpas porque vamos a tocar legislación. Entonces, aunque he intentado hacerlo lo más gráfico posible, no queda otra que escribir trocitos de texto, ¿vale? Disculpadme, pero cuando entramos a tocar legislación hay que poner lo que pone porque si no puede llevar a malentendidos. Fijaros, el asistente inteligente de velocidad, que era uno de los sistemas a las más controversos, decía, sistema que ayuda al conductor a mantener la velocidad adecuada al entorno, proporcionando la información háptica a través del pedal del acelerador, ¿vale? En función de la información sobre la limitación de la señalización vial o cartografía, ¿vale? Fijaros cómo cambia. En vez de ayuda han cambiado por asiste, ¿vale? Bueno, da igual. Pero dice, específica y apropiada a través del control del acelerador otros medios suficientes para elevar el nivel de alerta. Es decir, ya no es obligatorio que el pedal vibre o se ponga duro porque acabo de abrir la puerta a que lo hagas como lo estás haciendo, poniéndome la señalita ahí en el cuadro de mandos o un ping, que eso ya lo tienen la mayoría de los coches. Es decir, lo que parecía que se iba a hacer técnicamente obligatorio, ya no es técnicamente obligatorio, es, tiene que existir algo que avisa al conductor que ha superado la velocidad, pero no te digo cómo, ni te digo que tenga que ser por el nivel de acelerador. Dice, ¿será posible que el conductor perciba a través del pedal de acelerador que se ha alcanzado o superado el límite de velocidad? ¿Qué es lo que se ha probado? Lo mismo, pero también o por otros medios eficaces. Lo que os decía ahora. Dice, ¿no será posible desactivar o suprimir el sistema? Será posible desactivar el sistema. ¿Veis la diferencia entre la propuesta y... Será posible que el conductor supere gradualmente la velocidad del vehículo mediante el accionamiento normal del pedal sin necesidad de recurrir a la función kickdown? Esto ha quedado igual, han quitado lo del kickdown porque, ¿para qué lo voy a poner? Si no te estoy diciendo en otro lado lo uses, han quitado esa frase. Dice, si se conecta a un sistema de control de crucero, el sistema del asistente de velocidad inteligente deberá adaptarse automáticamente a cualquier límite de velocidad inferior. ¿Qué significa esto? Yo voy por la autopista, pongo un control de velocidad, pero si mi coche ve una señal de 100, se adapta a 100. Y si ve una de 80, se adapta a 80. Suprimido. ¿Vale? ¿Qué es lo que sí que meten? Los objetivos de rendimiento se fijarán para evitar y reducir al mínimo la tasa de error en condiciones reales de conducción. Es decir, no te hago obligatorio eso, pero el fabricante que, oye, pon algo que sea efectivo. No pongas una cosa que no se vea porque es un poco ética. Y que cada vez que resete el coche, o sea, lo apago y lo vuelva a encender, aunque yo lo haya desactivado, tiene que estar otra vez en funcionar. Fijaros en que ha quedado el sistema más controverso, que era el sistema ISA. ¿Ha quedado, Álvaro, en nada? Bueno, otros dos sistemas que parecían que nos, lo que os decía, que nos iban a poner una camarita y nos iban a estar vigilando. Decía, reconocimiento avanzado de distracciones lo han cambiado por sistema avanzado de advertencia de distracciones. Porque lo que pedían era que fuese capaz de reconocer el nivel de atención visual del conductor. Es decir, tengo que poner algo que esté vigilando hacia dónde mira el conductor. Eso se ha quitado. Y se ha dejado simplemente que avise al conductor. ¿Cómo se puede hacer eso? Como se está haciendo ahora, con los micromuvimientos del volante que le sale la tacita. Lo dejo tal cual. Sistema de monitorización de somnolencia del conductor, igual. Sistema de advertencia de la somnolencia. Lo han dejado, han quitado monitorización. ¿Por qué? Porque esa palabra monitorización causa rechazo. Ninguno de nosotros queremos que nos estén monitorizando cuando nos montamos en un coche. Y eso lo han quitado. De hecho, esos datos de monitorización, antes se abría la puerta a que se quedasen registrados en esa caja negra y que se transmitiesen por vía telemática a alguien para saber qué hacer con ellos. Pues aquí lo dejan bien claro. No deberán registrar ni mantener de manera continuada ningún dato más allá de los necesarios efectos a los que fueron recopilados o tratados. Y también dice que no serán accesibles ni se pondrán a disposición de terceros. O sea, y se borrarán inmediatamente después de su tratamiento. Es decir, cuando yo os traigo esos datos, se borrarán. Y vais a ver después que además hay otro párrafo que dice que se anonimizarán esos datos. Y que se puedan utilizar únicamente para investigación de accidentes de tráfico. Pero ya estos datos no le valen al fabricante para decir, ah, pues a ver qué... para tener millones de probadores en la calle. Tampoco le valen a la compañía aseguradora para clasificar a los conductores, tú bueno, tú malo, tú nada. Con lo cual, esos datos no sirven. Y han sacado aquí la legislación para cortar muchos malos sentimientos que teníamos mucha gente. Porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, para nosotros el coche no es solo una lavadora, ¿no? Que nos lleva de A a B. Es algo que es nuestra vida, que nos gusta, que lo disfrutamos. Entonces, todo esto iba en contra de lo otro. Señal de frenado de emergencia. ¿Qué decía? Destello rápido de las luces de frenado. Eso era lo que decía. ¿Qué dice ahora? Función de señalización luminosa. ¿Por qué? Porque antes se estaba proponiendo una solución técnica. Ahora no, el legislador ha dicho, a mí que me cuentas, y si quiere otro utilizar los intermitentes, y otro si quiere inventarse una luz que... No, no, vamos a dejarlo así y luego ya vemos. Pero yo no te voy a restringir. Porque si te restrinjo la tecnología, en un año estoy yo solero. Y la legislación no soleta en un año, pues imagina. Si hemos tardado 10 años en derogar la anterior, al color, esto ha quedado igual. Tanto la propuesta como lo que se ha probado ha quedado igual. Es solo el interfaz. Nadie os va a hacer soplar cuando os montéis en el coche. No os preocupéis. Pero si compréis un coche a partir de 2022 y queréis instalarlo, que sepáis que vais a poder. Si le dejáis el coche a un hijo o tenéis una empresa de lo que sea, podéis ponerlo. Más sistemas. Detector de marcha atrás. Ahí queda igual. Han cambiado los OS por las IS. Que tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, ahí lo han dejado. Y el registrador de datos de eventos. Decía que registra y almacena parámetros de información crítico relacionados con una colisión antes, en el transcurso y después. Aquí dicen en lo aprobado exclusivamente. ¿Por qué exclusivamente? Porque aquí lo dejo abierto para que registre cualquier otra cosa. Recordad, y la monitorización del conductor. Ahora ya no. Ahora ya es exclusivamente para eso. Y encima, registro el instante temporal. Porque antes decía, antes, en el transcurso y después. Ahora no, ahora digo, poco antes, en el transcurso e inmediatamente después. Porque los que nos hemos dedicado a homologación, sabemos lo que pasa con estas cosas. Digo, oye, ¿y usted por qué va todo el rato grabando? Dice, no, porque es antes del accidente. Dice, yo no he tenido nunca un accidente. Dice, bueno, ya cuando le tenga, esto será antes del accidente. ¿Vale? Entonces, cuando uno legisla, tiene que sujetar bien lo que está escribiendo, porque a cada palabra se agarra quien quiere para lo que quiere. Y el mismo párrafo puede utilizarse de dos maneras. ¿Qué requisitos había respecto al registrador de datos de eventos? Bueno, el primero hacía referencia sobre los datos que tenía que registrar esa caja negra. Eso ha quedado básicamente igual. Se han metido temas de licor. Si hay requisitos adicionales que pide el 112. Dice, no será posible desactivar los dispositivos. Lo mismo, porque si lo podemos desactivar, no sirve para nada. Dice, el modo en que estos puedan almacenar y registrar datos, será que están protegidos. Pero fijaros cómo queda. Que operen en bucle cerrado y los datos recogidos se anonimizarán, lo que os decía antes. Nadie puede extraerlos telemáticamente. Muy importante, porque el coche, luego os voy a enseñar, que está todo el rato comunicándose con el fabricante. Y ahora os voy a enseñar las cosas que se puede saber. Y otra cosa, que los datos pueden ponerse a disposición de las autoridades nacionales únicamente para investigación y análisis de accidentes de tráfico. Con lo cual, nos van a poner una caja negra, pero no nos va a monitorizar y nadie va a poder ver eso salvo las autoridades. Pero no para mutarnos, sino para hacer un análisis o investigar un accidente de tráfico. ¿Entendéis un poco la diferencia entre lo que se proponía y lo que se...? Otros sistemas. Fijaros, el sistema de frenado de emergencia, lo han dejado igual, han metido automáticamente y en el último momento posible. ¿Por qué? Para dejar la puerta cerrada a que el coche pueda actuar antes de que le dé tiempo al conductor. ¿Recordáis del 1 segundo y del 1 cuarto de segundo? Pues hasta que al conductor no le dé tiempo a actuar, no puede funcionar este sistema. ¿Y esto cómo se evaluará? Ya veremos, cuando saquen actos delegados. Pero de momento lo han dejado así. ¿Y qué requisitos había sobre el frenado autónomo de emergencia? Decían que solo iba a ser posible desactivar esos sistemas uno a uno, porque eso también aplica a un mantenimiento de carril, con el vehículo estacionado, el freno puesto y mediante una secuencia compleja de operaciones, que no fuese un botón. El texto negro lo han quitado, es decir, se podría desactivar con un botón. Dice, los sistemas se hallarán en modo de funcionamiento normal, o sea, cada vez que resete el coche, que vuelva a estar activo. Igual. Dice, será posible desactivar las advertencias acústicas, pero que no se puedan desactivar las funciones de ese frenado. Dice, será posible desactivar las advertencias acústicas, y será posible que el conductor desactive el sistema en cualquier momento. Esto va en contradicción con esto. Yo creo que es un error del texto, porque por un lado están diciendo que solo se podrán apagar con el vehículo parado, y por otro lado están diciendo que lo puedes desactivar en cualquier momento. Vais a ver que además es una contradicción que ahora vuelven a repetir. Cuando habla del sistema de mantenimiento de carril, antes decía, sistema que monitoriza la posición del vehículo respecto al límite del carril, y ahora no, no monitoriza nada. Te ayudo a mantener una posición segura. Ahora, cambiamos, quitamos la palabra monitorizar. Otros requisitos. Fijaros, hay un texto que dice que como estos sistemas pueden no ser operativos en algún momento, yo pongo, por ejemplo, que los codoterrenos del MV, que traen estos sistemas, te dicen que cuando vayas a circular por caminos con ramas, te los desactives. Porque te puede clavar los frenos del coche y te puedes comer el volante. Y hombre, no es muy agradable. Entonces, los propios fabricantes, algunos, ya dicen que lo desactiven. Y entonces, aquí lo introducen. Dicen, como estos sistemas pueden no funcionar en alguna ocasión, te dejamos vía abierta a que el conductor pueda desactivarlos en el momento que quiera. Con lo cual, aquello que os decía que estaba mal escrito, aquí me ratifico en que el otro está mal escrito, y supongo que cuando saquen una revisión, lo eliminarán. Respecto al mantenimiento de carril, lo que os contaba antes, lo cambian por sistema de mantenimiento de carril a sistema de emergencia de mantenimiento de carril. Solo me ayuda, o como mínimo, solo me ayuda en el último momento. No voy a poner un mínimo más alto. Le pongo bajito y luego el fabricante, si quiere, que haga lo que quiera. Y terminamos con vehículo industrial. Fijaros, sistema de detección de presencia en las inmediaciones de vehículo, que no decía lo que era, aquí lo llaman asistente de giro. Y yo no sé quién ha escrito esto porque dice, sistema de tecnología muy avanzada, vaya usted a saber qué es eso, me gustaría ver la definición de muy avanzada, avanzada, poco avanzada y el soleta. Me gustaría verlo porque eso no existe. Dice, capaz de detectar a usuarios vulnerables de la vía pública, eso sí que está definido, y ahora os voy a decir lo que es, en los ángulos muertos a corta distancia del lado del pasajero del vehículo. Este sistema parece bastante importante. No sé si alguno de vosotros os habéis conducido alguna furgoneta panelada alguna vez, que cuando vas a salir de un cruce que no está en ángulo recto, no hay manera humana de meterse. Tienes que irte metiendo y rezar porque los otros te vean y frenen. Pues no hay manera. ¿Y para las motos? Y para las motos, sí. En un usuario de motos sería considerado un usuario vulnerable de la vía pública. Que es, aquí, digamos, termino de contar en qué consisten estos sistemas a dar, y os voy a contar una curiosidad que dijo la reglamentación. El legislador ha aprobado y deja la puerta abierta a hacer obligatorios determinados sistemas en vehículos que ya estén matriculados, en vehículos antiguos. Dicen que van a velar por la eficacia de esos sistemas y que van a considerar hacer obligatorios algunos sistemas, sobre todo para camiones y autobuses. Bueno, podría ser interesante. Tendrán que evaluar el coste y el beneficio. Eso ya lo dirán. Eso como curiosidad. Y luego, como otra curiosidad, que aquí la culpa la tienen los chinos, pues, de usuario vulnerable de la vía pública, el borrador decía que conduce un vehículo de motor de dos ruedas o usuario no motorizado. ¿Cómo ha quedado probado? De una o más ruedas sin carrocería que lo proteja. Porque se inventó el monociclo ese que van, que en Ávila hay uno y yo cada vez que le veo, no sé cómo la física de esos tiene, pues, lo han cambiado precisamente porque si yo pongo de dos ruedas y mañana atropellas a un tío que lleva eso, dice, no, no, tú no eras un usuario vulnerable. Mira la definición. Llevaba solo una, no dos. No sé si entendéis por dónde van los tiros. Digamos que cada uno se puede agarrar a donde le apetezca. Pero de momento que te llevo las ruedas. De momento, sí, sí, efectivamente. Pero bueno, dice, o usuario de la vía pública no motorizado, como un ciclista o un peatón. Dice, ¿cómo? Está más abierta, sí. Pero efectivamente, un dron aquí que, si vas en dron, que es vulnerable o no. Bueno, esperemos que dentro de 10 años todavía no se vayan dron y sigan vendiéndose coches. De forma que ya vais, así ha quedado definitivamente el texto legal y las obligaciones legales de los fabricantes a partir del año 2020. Solamente añadir tres cosas. Primero, que si os ha gustado esta charla que tuvimos en ASEPA, lo que podéis hacer es apuntaros al resto de las charlas de la Comisión de Buenas Prácticas en la Automoción de ASEPA, porque la asistencia es gratuita. Y podéis encontrar un link en la descripción del vídeo. Segunda, que si tenéis cualquier tipo de duda, con esto nos hemos explicado, y sería muy comprensible, porque el texto es un poco enrevesado, no os la formuléis, por favor, en los comentarios. Y tercera, que os acordéis de suscribiros al canal y de darle a la campanita para estar al corriente de todas las novedades del mundo de la automoción. Y como siempre, muchísimas gracias por vernos.